¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Como todos, me gustaba mucho jugar, hacer deporte. Me apuntaron a clases de gimnasia. Jugaba tenis. Pero no tenía a mi alrededor nadie ni que bailase. Siempre veías el mundo de la danza a través de la tele, la famosa serie de fama. De alguna manera, vas creciendo un poco aislado, aparte de todo lo que es el mundo de la danza. Ni sabes que había escuelas, ni sabes lo que es. Luego ya entré en la universidad. Estas cinco años, es una experiencia muy bonita, muy dura, pero hincando codos. Y eso es todo lo contrario al movimiento. Así que cuando acabé, de alguna manera, notabas un poco a faltar ese movimiento que yo lo obtuve con el deporte. Y entonces, un día, en el primer trabajo que tuve, fui a buscar unos permisos de obra. Y allí, al llegar al lugar, me encontré con una escuela de baile. Y digo, bueno, voy a entrar. Y la verdad es que entras en un ambiente, pues, muy sereno, muy bonito. Y dijo, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues, por bailes de salón. Que es algo que es muy divertido. Y luego, pues ves que hacen clases de otro tipo. Y digo, bueno, pues yo también quiero hacer. ¿Y por dónde empiezo? Pues, empieza por modern jazz. Y fíjate que yo no sabía ni lo que era el baile. Que digo, modern jazz, esto es lo de la trompeta y el saxofón. Y digo, no, no, no. Tú entra que ya lo verás. Y la verdad, pues, que el modern jazz, pues, es muy gratificante para la gente adulta. Porque tiene un cierto paralelismo con el clásico. Son líneas más rectas. No hay una barra. Pero sí hay un centro, hay diagonales, hay baile. Y es una muy buena manera de hacer danza. Entonces, pero claro, lo que es baile, una escuela tradicional no te puede ofrecer. En sentido que, si empiezas de cero, pues claro, no vas a entrar con niñas de diez años, ¿no? Y los de, quizá, dieciocho o un recorrido, es otro nivel, ¿no? Y entonces, pero tuve la suerte de que ofrecieron barra en el suelo. Y de ahí, pues después de una hora de barra en el suelo, de regalo, venían veinte minutitos de barra. Y ahí es cuando hice mi primer plié, por de bra. Y ahí ya estás rompiendo, pues, tópicos, esquemas. Y dices, bueno, esto me gusta. Y ahí es un poco el inicio de todo. El inicio de todo. Gracias.